Tengo que irnos en el campo ¡Eeeeh! ¡Nunca! 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 ¡Entra por la ventana! ¡Nunca! ¡En aquí perro! No. Espera, aquí tiene algo. Aquí, aquí, aquí. ¿Bajo? Sí. ¡Hijo de puta, la puta mina! No va a apretar, no va a apretar ahora. Sí. Bueno, soy por el otro lado, eh. ¡Vamos! 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 Voy a poner platos. Yo no estoy bien arriba, hijo de puta. Sí. ¡Seguro! Espérame, espérame, voy contigo, espérate. Estoy arriba, eh. Vamos juntos, que si no nos matan. ¿Lo oigo por aquí? Por la caída. Mira, viene, viene. ¿Lo oigo? Sí, lo ha oído yo también. Está aquí, está aquí. Está aquí. Está aquí. Está aquí. Estaba muerto. Vamos, que estoy un fallero ahí. Cuidado loco, que casi te mata Me has pillado a coger una patata Si, si, me das 20 Hijo de puta Abajo, abajo 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 Vamos por la jaenda, ¿ que hacemos? Venga, vamos Venga, aquí a 90 metros Aquí hay caja, eh Vamos por la caja, va No tengo munición, loco. Mira el perro. A ver si las puedo coger, tío. Eh, tengo la diseña. Venga, tío, jampero. Pero, hostia. Yo, él come, él's gonna... Ah, que nos caía. F*** que nada, güey. Cápro, güey. Cápro, güey. Cápro, güey. ¿Que te muerdes? Espérate ahí Bueno, metemos un poquito para dentro Venga Mira, ¿dónde hay uno ahí? Espérate ahí La voy ahora Le va a venir el gas ahora, así que... Está tirado No, tienen que venir, tienen que venir por aquí Mira, están aquí volando No 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 Sí Cuídate, 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 que te está dando Debe estar por ahí, me parece Sí Tenemos que irnos, tenemos que irnos, rotamos por la derecha Por la derecha, por la derecha, no nos vamos a enfrentar Vámonos Vámonos Vamos, vamos por aquí, vamos por aquí Me meto, estoy dentro Hay gente dentro No Joder, mierda, hay gente aquí Hay gente aquí, me cago en diez No, 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 no vayas, no vayas No vayas, no vayas Hay un franco tirador ahí delante Mierda, no pe, no pe, no pe No Rateate, donde el plan 2 Joder Corre, corre, corre Se está allí, pero no le veo Sí Yo me voy, y tú, en el agua, estoy en el agua, me voy Vente, vente, vente No me voy a involucrar Es que sin Es que con el franco tirador, es que sin poder verlo, tío Tiene... Tiene... Es una putada Pues ya se andará, pero... Tendrá que salir, pero ya No veo a nadie Ahora ha subido por alguna cuerda Sí Tota rata Vámonos, vámonos Voy nadando, eh Por debajo del agua, que no me vean Sí, sí, sí Me cago en diez Mierda, me ven, me ven, me ven, me ven, me ven Sí Muerto Qué buena, tú De película Sí, sí, sí Vaya, vaya, vaya partidazo, tío Sí, sí, vamos ahí Mówi No amoESS Hay una, hay una aquí, hay una aquí ¿Muerto? Bueno, bueno Están haciendo la rata ¿Me están viendo? Espérate, me están viendo Están por donde estás apuntando Vamos a meternos aquí Vamos a quedarnos aquí Aguantar un poquito Mira, aquí, aquí Esto es un buen sitio He oído por aquí, España Por aquí, por aquí, por aquí Gente por aquí Arriba os he oído Sí No agarro oído Deja que se maten entre ellos Sí, sí, sí Si, va a entrar por aquí Posiblemente Vale, me puedo empujar ahora bien No, hijo de puta No, hijo de puta No, hijo de puta No, hijo de puta Hijo de puta Eh, ¿qué? Se he tocado Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Jajaja Los jefazos Partido de la línea Sí, sí, sí